No somos ajenos al cansancio y la gloria, porque la paz que encontramos alcanzará por cubrir por un día y de ser. Hemos llamado en ayuda a la fatiga, hemos subido los muros, hemos dejado en casa al hermano, al mismo hermano que guardo, quizás sea que volvamos, he gastado cuaderno en sus labios. Hemos ascendido en los mares, uno a uno llevado, y es que no ve, lo más un y vencido nos guarda. Y quizás este juego que inventamos, este juego en que andemos confundidos, ha venido de sus manos a las nuestras. Y en nuestro corazón, que jamás fue duro, es ponente ahora. Porque pese a que fuimos simples e inalcanzables, hemos sobrevivido al hermano, lo hemos dejado ciego y amargo en sus viajes no emprendidos. Son los trazos de los dedos silenciosos del hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!